Este delicioso plato nace como una alternativa del famoso plato arequipeño rocoto relleno, ya que este es más suave y menos picante, además que no encuentro rocoto acá. Cuenta una leyenda que un reconocido cocinero arequipeño tuvo que cocinarle al diablo para recuperar el alma de su hija menor, y para cumplir su objetivo el chef tenía que preparar un plato que encantaría al diablo, y entonces mezcló los mejores sabores de ensueño. Y así nació este plato, los pimientos rellenos, que veremos cómo se prepara en 90 segundos este fin de semana. Y ya saben, todo sabe más rico, con su hinca cola y con una pizca de cariño.